...con Tepec, para todos y cada uno de ustedes, en esta super canción, sí señor, así que, vamos Recio, agarrando pareja, bailamos porque es el tema está sabroso, ritmo, ritmo suave... ¡Propigantísimo! ¡Propigantísimo! ¡Vamos y compañeros, agarraste el ritmo y el sabor, vámonos, cumbia con sabor! ¡La Timfania! Te he dedicado el presente para nuestra gente de YouTube, para todos los sonidos de la zona oriente, ¡esta noche! ¡Ajá! Para mi tocada, en Fania, lo recordamos en el tema, ahí en la fiesta de Mante, Toltepec, sí señor, ahí estuvo mi copache el tigre... ¡Anda cosa! ¡Anda cosa! ¡Ahora nos dice! ¡Voy con la Timfania! ¡Ahora! ¡Para mi stop, amigo! ¡Mis ingenieros en la... ¡En el video! ¡Túmbala, túmbala, túmbala! ¡Moviendo las caderas! ¡Túmbala, túmbala! ¡Los ingenieros en el video! ¡Éles bebé! ¡Y mi compadre Pitufo, sí señor! ¡Esta noche, a ritmo de la cumbia! ¡Muchas gracias! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡No bailan las fueras, para que las morenas y las chaparritas, para que las franquitas a gozar! ¡Oye! Allá para los grandes bailes, en la colonia Toltepec, donde nos organiza mi compadre, Jaime Aguilar, y toda la familia Aguilar, sí señor, para sonidos treble, desde la Cruz de los Cruces, ¡Andale! Y la gente de sonido fantástico, para su DJ, ese famosísimo ratonero mix, DJ Moronga, ¡Anda! ¡Anda cosa! ¡Ritmo suave! ¡Suave sabor! ¡Ritmo suave! El tema sabroso para Toda la organización de Mi compadre Sonido Disco 66 Próximamente en el diversenio de Rix Star Allá nos vemos Ahí está mi compadre Sonido Disco 76 El aniversario de Rix Star Ahí hay historiadores Anda, anda cosa Ellos son para Hoy, mañana Y por toda La perra vida Es un baile nuevo Para que la tumbes Pero no se abandose Para ver la goza El tema que catapultamos Ahí es la fiesta anual de todo el TP Gran cartel Y con poche Organizador fantasías Anda cosas Anda cosas También en mi tierra Se baila esta cumbia Para que lo bailes Para que lo canten así Es el tema sabroso esta noche Para bailar y gozar Recordamos la famosísima pista de los Borros Lane Ayuntas Amangel Las grandes pistas de la zona oriente Oye con sabor Ya se va la cumbia En el sistema de audio Iluminación Y video La tifania La tifania La tifania La actividad Cinco estrellas La tifania Bailarás El ritmo del pomponcito